A mano armada, tres delincuentes ingresaron raudamente a una conocida pollería en el cercado de Lima. Fue gracias a las diferentes cámaras de seguridad al interior del local que se lograron registrar todos sus movimientos. Este hecho sucedió el último sábado a las 8 y 49 de la noche. Uno de los comensales termina de pagar su orden, sale a la calle y espera por unos segundos, cuando estos avesados delincuentes lo regresan al local para sustraerle todas sus pertenencias. Instante en el que uno de ellos se separa del grupo para ir directamente a la caja. Mira a todos lados, intimida a la trabajadora y lo obliga a abrir la caja registradora con el dinero del día, echando todo lo que puede a su mochila. En paralelo, sus otros cómplices, sin perder el tiempo, iban robándole a los clientes que estaban comiendo en una de las mesas. A pesar de ello, salen del local y le roban a algunas personas que caminaban por los exteriores, terminan su cometido y huyen finalmente en un auto negro. En menos de dos minutos, estos malhechores lograron sustraer más de 4.000 soles en efectivo. Afortunadamente, estos sujetos fueron capturados por la policía y puestos a disposición de la comisaría de San Andrés, a donde se dirigieron también los colaboradores de la pollería para poner la denuncia respectiva. Al momento de la intervención, se les encontró además celulares, llaves de carros, armas de fuego y una laptop.